Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo con todo el desarrollo de la información más importante ocurrida en las últimas horas en nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. La comunidad del corregimiento Puente Sogamoso denuncia la mortandad de más de 3 mil peces en la quebrada la cascajera que desemboca en el río Sogamoso. Por su parte, la CAS y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puerto Wilches ya inspeccionaron la zona afectada. Y en otra información, los directivos de credos se pronuncian ante el anuncio del Gobierno Nacional del cese unilateral del fuego con la guerrilla de las FARC. Ellos esperan que esta intención de paz puede evitar más confrontaciones bélicas. Por su parte, las autoridades de policía del Magdalena Medio ya socializan el nuevo Código Nacional de Policía. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Habitantes de un sector del barrio El Parnaso decidieron cerrar vía principal por alcantarillas que se encuentran sin tapa y generan un riesgo para la comunidad. Secretaría de Infraestructura se pronuncia. Gobierno municipal posesionarán las próximas horas a los nuevos funcionarios del gabinete del alcalde Darío Echeverry. Ocho son las modificaciones en la nómina de colaboradores cercanos del mandatario local. Reunión entre el gremio local y expendedores de carne dio como resultado el establecimiento de horarios para el transporte de este producto en la ciudad a fin de evitar la proliferación de mataderos clandestinos. En los deportes... La Máquina Amarilla derrotó en casa al Deportivo Independiente Medellín tres goles por uno. Ahora enciende motores para lograr ingresar a los ocho mejores de la Liga Águila 2. Bien la mira. El comité organizador del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena dio a conocer las 20 canciones que fueron seleccionadas para este concurso. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes. Inicio esta información contándoles que en la glorieta de Cabipetrol se registró en horas de la noche una conflagración de desechos orgánicos que generó un conato de incendio en una de las ceibas. Los habitantes de los barrios Galán y Torcoroma se pronunciaron ante el abandono de este tipo de residuos en el sector. Este es el momento en el que los bomberos voluntarios intervienen en la ceiba ubicada en el rojo de Cabipetrol, luego de que estos desechos orgánicos se incendiaran. Yo vi detrás de la ceiba que estaba saliendo un poquito de humo y le dije a él, papi, está saliendo humo detrás de la ceiba. Se me hace raro porque con todas esas hierbas que hay ahí, cuando de pronto la llamarada empezó a salir, porque los trabajadores de la alcaldía, los que cortan los árboles, son los que vienen y tiran todo ese basurero ahí. Y este rombo de Cabipetrol, que es la parte más vista de Barranca Bermeja, es la que mantiene más sucia. Con estos calores que han habido, se secó y de pronto alguna mano molesta, alguna mano criminal, alguna mano que no quiera Barranca Bermeja, le metió candela y mire, tuvimos que venir a apagar porque las llamas subieron tanto que quemaron la ceiba. Entonces, le estamos diciendo a esas personas de que cuidamos a Barranca Bermeja, cuidamos sus árboles. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios hizo nuevamente un llamado a la comunidad para evitar que hechos como este se repitan. En estos momentos estamos en temperaturas de más de 35, 38 grados y ya se han presentado varios incendios forestales. Les pedimos cordura a las personas que van a hacer quemas, las quemas están prohibidas, que vayan a hacer quemas. El Capitán Arturo Estupiña, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, aseguró que la comunidad entregó un aviso oportuno y por esta razón la conflagración no pasó a mayores. La comunidad del corregimiento Puente Sogamoso denuncia la mortandad de más de 3.000 peces en la quebrada de la cascajera que desemboca el río Sogamoso. La CAS y la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Wilches inspeccionaron la zona afectada. Desde hace aproximadamente ocho días, los habitantes afirman han convivido con olores insoportables por cuenta de los más de 3.000 peces que han muerto en esta fuente de agua. Creen líderes de la zona que sea por contaminación. Diferentes especies como mojarras, moncholos, blanquillos, golosas, bocachicos, mayupas, entre otros, han muerto por cuenta de la emergencia que se presenta en la quebrada de la cascajera que desemboca el río Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches y que al parecer se da según habitantes por una posible emanación de raquis, un componente que se usa para fertilizar la palma de aceite. También estuvimos mirando que también hay muchos residuos sólidos como basura y eso, en el cano. Eso también puede estar afectando. De todas maneras, así mismo, los aljibe, que son los pozos donde la gente extrae su agua para el consumo diario, también se han visto afectados. Autoridades ambientales como la CAS y la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Wilches inspeccionan la zona para determinar qué fue lo que pasó y produjo este hecho que atenta contra las especies nativas que habitan en este espejo de agua. Entonces, ahí pudimos mirar que no hay un declive desde el cultivo, no hay un líquido que estuviera saliendo de la tuya para poder argumentar lo que dijeron las comunidades. Entonces, sin embargo, Palmas y Trabajo se preocupó con la situación que se venía presentando y ellos argumentaron de que se puede hacer un plan de acción y se va a hacer un repoblamiento con peces, con peces de la quebrada. Realizada una visita de inspección en la zona afectada, se determinó que la CAS tomará muestras de agua para establecer los orígenes de esta emergencia. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Directivos de Credo se pronuncian ante el anuncio del Gobierno Nacional del cese bilateral del fuego con la guerrilla de las FARC. Confían que el deseo de paz evite nuevas confrontaciones bélicas. Las autoridades de policía en el Magdalena Medio iniciaron la socialización del Código Nacional de Policía. Ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de declarar el cese bilateral del fuego en Colombia luego de los resultados del plebiscito del pasado domingo, Enlace Noticias consultó la opinión de uno de los directivos de Credos, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Barranca Bermeja. Es una determinación que sorprende, nos sorprende y creo que sorprende al gran número de ciudadanos y ciudadanas colombianas que pese a los resultados del pasado 2 de octubre, seguimos creyendo, seguimos diciendo sí a la paz, pero que seguimos considerando que esta polarización que tiene el pueblo colombiano no está favoreciendo solo a Uribe o está favoreciendo o desfavoreciendo a Santos, está llevando a nuestro pueblo colombiano quizás a caer en el error de una oportunidad histórica que tenemos como es la paz entre todos los colombianos y colombianas. Confía este defensor de derechos humanos que a pesar de lo imprevisto del anuncio, la voluntad de paz evite nuevas confrontaciones entre el Estado y las FARC. Pero la fecha, la fecha considero que más que pensar que es que a partir del 31 de octubre se va a reciar nuevamente, se va a romper el cese bilateral que el gobierno nacional y la FARC han determinado. Para mi concepto y para la corporación, creo, considero que no va a haber un cambio fundamental. El anuncio del cese bilateral del fuego lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, horas antes de su encuentro con los expresidentes Uribe y Pastrana. Habitantes de un sector del barrio El Parnaso decidieron cerrar la vía principal por alcantarillas que se encuentran sin tapa y generan riesgo para la comunidad. La Secretaría de Infraestructura se pronuncia. La problemática se presenta en la calle 63 con carrera 19. Desde hace nueve meses cuando se pavimentaron las vías de esta zona de la Comuna 2, los habitantes aseguran las alcantarillas fueron dejadas sin tapas, mientras que el manjol permanece así. Porque la partieron la maquinaria que pasó haciendo la pavimentación. Esos huecos están destapados desde esa fecha. Igualmente hicieron un manjol en la vía, el cual se fue hundiendo poco a poco y el día de ayer cuando pasó la basura, el camión de la basura cayó, la llanta trasera derecha cayó dentro del hueco y lo hundió totalmente. Residentes de ese sector del barrio El Parnaso decidieron adoptar medidas drásticas como el cierre de la vía, porque temen a que por cuenta de este hecho se presenten accidentes con adultos o niños que normalmente frecuentan la calle. Adicionalmente es una calle que pasa mucha gente, muchos carros, y nos preocupa que haya algún accidente y después cómo respondemos o nadie nos responde por eso. En este oficio enviado a la Secretaría de Infraestructura el pasado 15 de septiembre, la comunidad evidenció la problemática que esperan sea solucionada lo antes posible. Los vecinos preocupados por la seguridad de las personas lo tapamos, hemos llamado a Infraestructura, incluso hace como un mes aproximadamente se mandó una carta con el fin de que ellos vinieran a revisar, solamente hasta esta mañana se presentaron, tomaron unas fotos y no han vuelto, no nos han dicho nada y nos preocupa porque hay muchos niños en este barrio. A lo largo de dos cuadras de la calle 63, enlace noticias, pudo constatar que son cuatro las alcantarillas que no cuentan con sus respectivas tapas y permanecen en estas condiciones. La Secretaría de Infraestructura reconoce la falencia ante la instalación de las respectivas tapas de las alcantarillas. Se comprometió a gestionarlas en conjunto con la empresa Aguas de Barranca Bermeja, mientras se adquieren las técnicamente requeridas para estas alcantarillas. Bueno, desafortunadamente en Barranca, no solo en Barranca, sino en el país hemos tenido problemas en el sentido de que cuando se instalan rejillas metálicas, pues son amigos de los vecinos, se las llevan y nos están ocasionando perjuicio en la comunidad y huecos en diferentes sectores. Por lo menos con respecto al barrio El Parnaso, que es una queja que realmente pedimos excusa porque nos hemos demorado en esa parte. Solicitamos unas rejillas metálicas, desafortunadamente no cumplieron la especificación que necesitábamos, pero ya con aguas de Barranca Bermeja ellos nos van a colaborar con unas que tienen ya hechas en concreto y en los próximos días estaremos instalando. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, ontología especializada. Siempre de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena. Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia. Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja, el más moderno puerto interior fluvial del continente, uniendo la ciudad con el resto del mundo e impulsando el desarrollo de los municipios ribereños. Este puerto ha sido construido por barranqueños, demostrando su enorme capacidad de trabajo. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete, compra y usa productos, las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo. Y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre, invita a su inquilinos. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que solo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal, ubicada en la calle 48 número 1725 en el barrio Buenos Aires. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Hola, ver Enlace Televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión Más cerca de ti. Más cerca de ti. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti. ¿Qué quieres más? Enlace Televisión. Continuamos con la información en enlace de noticias. La reunión entre el gobierno local y expendedores de carnes dio como resultado el establecimiento de horarios para el transporte de este alimento en la ciudad a fin de evitar la proliferación de mataderos clandestinos. En reunión entre autoridades locales y expendedores de carne de Barranca Bermeja agrediados en Azucarba se ha decidido adoptar medidas estrictas para el control de los mataderos clandestinos de ganado en esta zona del país. Y satisfecho porque hemos visto el apoyo que hemos tenido de este gobierno municipal en cuanto a carnes clandestinas que entran a la ciudad se refiere. Pues vamos a estar constantemente en reunión, vamos a estar haciendo un seguimiento a todo lo que se va a seguir haciendo en cuanto a esta medida y claro vamos a estar en constantes reuniones. Una de las medidas a adoptar es el del control de transporte de carne para lo cual se ha fijado un horario para el mismo. Próximamente se despedirá un decreto donde se va a estipular la movilidad, los horarios de la carne, donde también se especificará cuáles son los vehículos en estos momentos autorizados para el transporte de la carne y medidas que se irán a tomar tanto de las personas que reciben la carne que viene de afuera como el que la trae. La venta informal de carne en la ciudad ha hecho que el sacrificio de ganado en el matadero municipal haya bajado a índices preocupantes. La verdad es que es preocupante porque de un sacrificio de 70 reces que venían sacrificándose diariamente en el matadero municipal, anoche la sorpresa fueron 39 solamente para todo Barranca. Eso no quiere decir que las ventas se hayan bajado, lo que quiere decir es que están entrando más carnes de afuera y eso pues obviamente está habiendo perjudicado el bolsillo de todos los expendedores y también la planta de beneficio. Reuniones como las cumplidas el pasado martes en la Secretaría de Gobierno se seguirán adelantando para ejercer el control a lo anunciado. El gobierno municipal posesionará en las próximas horas a los nuevos funcionarios del gabinete del alcalde Darío Echeverry. Ocho son las modificaciones en la nómina de colaboradores cercanos al mandatario local. Mediante decreto 313 de este año el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, modificó la conformación de su gabinete. Hubo cambios en ocho despachos. Hay unos cambios importantes en lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con humata, lo que tiene que ver con medio ambiente. También en Paz y Convivencia se presentaron, llega una persona nueva, al Forca llega otra persona nueva, a la Secretaría de Desarrollo Social también llega una persona nueva y se presentaron algunas rotaciones también en algunos cargos. Entonces, ese ya es el equipo, el nuevo equipo que esperamos nos acompañe a partir de hoy en este nuevo proceso. Ya tenemos nuestra carta de navegación y son, como le digo yo, no son crisis, sino procesos normales en las empresas. En las noticias dialogó con el nuevo titular de la Secretaría de Educación, Oscar Jaramillo. Darle las gracias al señor alcalde por la confianza que deposita en mí, no solamente ahora, sino desde el inicio del gobierno y parte de la campaña. Darle los agradecimientos a las personas que han venido trabajando con nosotros, a los empleados públicos y a la comunidad, sobre todo del campo y del área rural, que me han apoyado y que han venido aceptando de pronto las propuestas que se hacen desde el gobierno municipal. La crisis fue provocada, al parecer, por la conformación de unas nuevas mayorías en el seno del Consejo Municipal, al parecer adversas a la gestión de Echeverry y Serrano. Yo había anunciado que íbamos a hacer una revisión general de todo el proceso del equipo directivo de nuestra alcaldía. Ya terminó precisamente ese estudio, ese análisis. Yo quiero primero agradecerle, de verdad, muy sinceramente a las personas que nos acompañaron y que a partir de la expedición de decreto no van a estar con nosotros. Darles los agradecimientos a ellos, a su familia, por la labor prestada, por el trabajo tan importante, por la manera, la responsabilidad con que hicieron este trabajo hasta el día de hoy. Infortunadamente, la dinámica es así. Las empresas viven en constante movimiento y a partir de la fecha vendrán algunos nuevos secretarios. Las diferencias entre el Ejecutivo y los concejales, al parecer, se presentan por las modificaciones que se dan al presupuesto municipal. En otra información, las autoridades anunciaron en el Magdalena Medio, a partir de hoy, se realizará la socialización del nuevo Código Nacional de Policía. El Teniente Luis Alberto Ledesma Reyes, asesor jurídico del Departamento de Policía del Magdalena Medio, es el encargado de entregarle a los ciudadanos en el Puerto Petrolero la información del Código Nacional de Policía. La comunidad ha presentado muchas observaciones respecto a la interpretación de la norma. Hay muchas personas de la comunidad que no tienen claro cómo se va a aplicar algunos artículos de esta normatividad y se han presentado dudas por parte de muchas organizaciones que han relacionado que la policía tiene muchas facultades en este momento con la expedición de la nueva norma, lo cual no es del todo cierto. Lo que se hace es que se actualiza lo que teníamos en el Decreto 1355 del 70, que es la norma que se encuentra vigente en la actualidad y que está vigente hasta que entre en vigencia el 29 de enero de 2017, la Ley 1801 de 2017. Ledesma menciona que la idea es que los habitantes en el Magdalena Medio despejen todas las dudas sobre esta norma que fue sancionada presidencialmente. No tenemos sanciones como tal pecuniarias, lo que contempla el Código son medidas correctivas que están enmarcadas en un tipo de... no son sanciones, son medidas correctivas como te decía y lo que buscan es salvaguardar los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Estas medidas correctivas que contempla el Código tenemos de tipo pecuniario como multas y tenemos medidas prohibitivas y medidas de no hacer dentro del nuevo ordenamiento jurídico colombiano. Este código contempla puntos como el control al ruido, ocupación indebida del espacio público, derechos sexuales, invasión a la intimidad, realizar necesidades fisiológicas en la vía, entre otros. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. No sabemos si está en Bucaramanga, en la casa de la mamá o aquí en la casa de la hermana, no sabemos. La cuestión es que él se mueve tranquilamente porque en este instante no hay una orden de captura. Yo comprobé que el hermano de él y él incurrieron en un fraude procesal, el cual se encuentra en una de las fiscalías aquí de Barranca Bermeja, que también ha sido muy lento por parte de esta fiscalía. Nos sentimos muy acogidos y muy estimulados por las oportunidades que la ciudad tiene. La idea es que en Barranca Bermeja, en esa evolución hacia un escenario futuro, un escenario siglo XXI, vamos a decir, pues apueste por vectores estratégicos nuevos. No, pues excelente porque me siento muy feliz, inclusive me ha tocado ir a trabajar y esperé y pedir permiso porque de verdad es algo que ya uno se siente contento. Todos los barrios que son propiedad del INURBE pasaron a ser propiedad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorios. Esperé después de la pausa toda la información deportiva y una buena noticia para nuestra máquina amarilla que se impuso ayer tres goles por uno ante el Deportivo Independiente Medellín. Esto nos deja en una posición favorable en el torneo del fútbol profesional colombiano. Ya regresamos con más Enlace Noticias. Enlace Noticias. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Con padre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Fundación Vías de Desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. ¡Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas! Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan. Covertidas especializadas en ahorro y crédito. Escuchar en enlace radio es fácil. ¡Es fácil! Descarga la aplicación en enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en enlace radio y listo. ¡Listo! O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquee el banner de enlace radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vaya. Porque enlace radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión más cerca de ti. Estás viendo Enlace Televisión más cerca de ti. Música. 12.29 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva con una muy buena noticia para el fútbol de Barranca Bermeja. Tres goles por uno. Fue el resultado del partido entre Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Medellín, actual campeón de la liga. Y quien jugó con toda la nómina titular completa. Estos tres puntos nos dejan muy bien posicionados en el torneo. Se acerca Barahona. Cambia sobre derecha. El encargado de abrir el marcador fue Elícer Quiñones al minuto 32. El que es caballero repite y a los 51 minutos de partido, Quiñones pone el 2 por 0 a favor del onceno aurinegro. El que es caballero repite. Le dejaron el camino libre, Expedito, Quiñones de Zurda y en 7 minutos de la final, 2 para Alianza Petrolera, 0 para el Deportivo Independiente Medellín, hay júbilo amarillo y esa era la jugada, Camilo Sixto. Diez minutos después de haberse decretado el 2 por 0, Carlos Ibargüen con un remate de cabeza le envió un centro a Juan David Cabezas por el 2 por 1 para el Deportivo Independiente Medellín. Gol, 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 gol del poderoso Deportivo Independiente Medellín. A cinco minutos del final John Vásquez anotó el gol que puso a vibrar la afición aurinera. Golazo, golazo, golazo de John Vásquez, golazo, gol de Alianza, de Alianza Petrolera, John Fredo Arpásquez consigue. Tras derrotar al líder la máquina amarilla logra 18 puntos ubicándose en la casilla número 13, mantiene la ilusión de entrar a los 8. Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín sigue de primero con los mismos 25 puntos de envigado. En la próxima fecha, Alianza Petrolera se enfrentará a Cali en Barranca Bermeja, mientras que Medellín se enfrenta a Fortaleza en Bogotá. Muy bien, por nuestra máquina amarilla esperamos que sigan los triunfos. Y el asistente técnico precisamente de nuestro equipo, Brinegro, dijo que el fútbol sin duda algunas de sorpresas. Menciona que el planteamiento de juego ante el Poderoso de la Montaña fue el mismo que han venido implementando. Soñando con ingresar al selecto grupo de los 8, así se encuentran no solo los integrantes del Onceno Aurinegro, sino también toda su hinchada. Reconocer el esfuerzo, la atención y la capacidad para ir a atacar a un rival como Medellín. Lo ahogamos en muchos pasajes del juego, le robamos la pelota muchas veces en campo de ellos y generamos situaciones de gol. No los, o sea, los incomodamos mucho, esa era la idea, y no dejarlos jugar mucho porque ellos juegan muy bien, es un equipo que juega muy bien. Entonces, todas las felicitaciones para los muchachos, yo creo que hicieron un esfuerzo grandísimo. El profesor Carlos Mario Hoyos asegura que este planteamiento de juego se había utilizado en compromisos anteriores. Ha habido en algunas otras oportunidades donde hemos hecho este mismo juego y hemos venido aquí a hablar de que se malograron oportunidades de gol, que no se tuvo la posibilidad para ganar el juego de una manera distinta. El fútbol es ese, pero seguimos trabajando igual, insistiendo igual, haciendo las cosas como las hemos planificado y mejorándolas. Entonces hoy no podemos echar ni las campanas al viento, pero sí muy contentos de saber que le ganamos a uno de los mejores equipos del país, al campeón. Menciona además que seguirá insistiendo en todos los compromisos para mantener este nivel. Nosotros todavía estamos en una posición incómoda, que nos ilusiona seguir en esto porque vamos a resistir a un Cali con 22 y nosotros con 18. Entonces vamos a estar pegados de eso y seguir lo que hemos venido haciendo a través de todo este tiempo, pero sí nos reconforta mucho el triunfo y esto nos va a dar para trabajar con más ímpeto, con más ganas, con más ilusión y nada, y seguir, no podemos aflojar. La ilusión continúa más firme que nunca, por eso la máquina amarilla seguirá afinando sus motores para lograr el objetivo de clasificar. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Leonel Álvarez, director técnico del Rojo de la Montaña, aplaudió la actuación de Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villazapata. El profesor Leonel Álvarez en sala de prensa dijo que sabían que la máquina amarilla del local haría respetar su casa y aunque intentaron contrarrestar las propuestas del once norinero, el resultado no fue el que buscaban. Alianza Petrolera por el superior, porque se equivocó menos, porque fue más preciso con el balón, porque aprovechó más las ganas de gol. Porque también cuando tuvimos para empatar y de pronto ir a cambiar la historia, no convertimos, no tuvimos fortuna, también tuvo fortuna. Felicitar a Alianza porque jugó como se han dejado estos partidos y nosotros desde el inicio intentamos superar a un equipo que por su clima se vuelve fuerte. La salida en el Daniel Villazapata, según Álvarez, era para lograr la victoria que lo dejaría a un paso más cerca de la clasificación a los play-off. Y no estuvimos finos, no estuvimos fuertes, desconcentrados y Alianza aprovechó desconcentraciones de nosotros, imprecisiones y desde luego pues al arriesgar y no conseguir el empate que lo tuvimos en el palo, las acoger es que yo realmente pues valoro mucho el trabajo de este muchacho, pero yo creo que hay que acabar con esa sinvergüenzaría. Siempre, siempre que saca un balón, se lesiona. A pesar del resultado como visitante ante Alianza Petrolera, Álvarez aseguró lo siguiente. Somos un equipo que para ser campeón del fútbol colombiano y para avanzar tienes que ser fuerte o de local o de visitante y tenemos que mejorar, ser eficaces. Hoy nos faltó esa eficacia que este partido nos va a servir muchísimo porque lo que se viene es muy importante y tenemos que superar a rivales no solamente al local sino también de visitantes. Ahora el Deportivo Independiente Medellín pone sus ojos en fortaleza, partido que será jugado el lunes 17 de octubre en el Metropolitano de Techo. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Espero después de la pausa la buena información de cultura y entretenimiento con Sara Narváez en La Mira. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La nueva Plaza Campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4, encuéntrela en San Autos Motors Barranca Bermeja. ¡Vamos a lo B, al agua! Preservamos la naturaleza, es creación divina. Ciénaga, San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. A esta hora le doy paso a mi compañera Sara Narváez, quien tiene las buenas noticias de cultura y entretenimiento en la mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en la mira. Les cuento que el Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena dio a conocer las 20 canciones de los participantes de este certamen. Este es el listado de las 20 canciones que fueron seleccionadas para la participación en el Festival de Acordeones del Río Grande de La Magdalena en la versión número 31. Por Barranca Bermeja, Álvaro Avellaneda, Soy Hijo del Sol, un pasivo. Schneider Pinto Flores, un merengue, Así las hizo Diosito. Eduardo Andrés López Bustamante, Los tiempos están cambiando, una puya. Hugo Hernando Bernal Vallejo, un merengue, El Guglar. Hernando Rafael Ernesto Echávez, Vengo a pedir justicia, un son. Ismael Enrique Rivera, La tecnología, una puya. Jorge Andrés Hernando Pérez, Yo soy de aquí, un paseo. Y José Francisco Saavedra Arrieta, Paz para todos. Los participantes de Maicao Guajira, Cincelejo, Purísima, Arenal, Lorica, San Carlos Córdoba, Valledupar, Aguachica, Jibdó y Coveñas también harán parte de este selecto grupo. Y en este momento se lleva a cabo el sexto festival de talentos de la institución educativa José Antonio Galán. Nuestra periodista Carol Sarmiento nos amplía la información. Gracias compañeros en estudio, así es, yo hasta ahora los saludo desde el auditorio de la Escuela Central Integrada, el escenario escogido precisamente por la institución educativa José Antonio Galán para realizar este importante evento. Un evento que no es muy tradicional en las instituciones educativas de la ciudad. Precisamente me está acompañando en este momento Madeleine del Pilar Díaz Flores, ya es la docente, la autora intelectual y material de esta importante actividad. Profe, ¿cómo nace la iniciativa de hacer esta actividad donde los muchachos se pusieron sus mejores trajes, donde se pusieron las pilas para aprender este idioma y hacer una excelente presentación? Buenas tardes. Buenas tardes, pues para mí es un honor que hayan venido ustedes a visitarnos. Este es el sexto año del Colegio José Antonio Galán realizando este tipo de eventos, donde como tú lo dijiste, todos los estudiantes de la José Antonio Galán se ponen, ponen todo su empeño, ponen todo su amor, ponen toda su dedicación y mejor dicho me siguen en esta locura de empezar a hacer todo este tipo de actividades en inglés, porque ellos mismos están empezando a sentir esa pasión por aprender el inglés como un idioma extranjero, ¿no? Profe, precisamente eso es lo que yo mencionaba hace unos momentos, el inglés no es muy atractivo y menos para estas edades, ¿cómo hace usted para que ellos se metan en el cuento como están en este momento? Pues mira, ¿sabes cuál es el secreto? Ser como ellos. Mira, yo tengo 40 años, pero me toca volverme como una peladita de 11, de 15, de 16 años y seguirlos en las canciones que a ellos les gustan, los ritmos, de pronto ese freestyle que para otro profesor no es atractivo porque es música de locos, para mí sí, entonces yo le digo, venga que a mí ese estilo me gusta y hágale y cantemos y ellos me siguen en el juego y mire, aquí está el resultado de todo esto. Estrategias que funcionan, Profe, finalmente, ¿cuáles son los incentivos para que estos muchachos participen y tengan la mejor opción? ¿Cuáles son las premiaciones? ¿Cuáles son los puestos? Si de pronto tienen, aparte de una excelente nota, ¿qué más van a ganar? Bueno, ellos tienen ahorita premiación para primero y segundo puesto, tienen unos trofeos que tienen que ver con la parte de Londres porque el evento de hoy tiene que ver con el tributo a Londres y tienen unas misiones de honor, todos van a tener misiones de honor, aparte de la nota que van a tener en inglés, ¿no? Pero ellos siempre han sido como muy enfáticos y siempre me han dicho que no lo hacen por la nota, sino por la pasión que tienen por salir a cantar. Bueno, Profe, muchísimas gracias. Vamos a mostrarles precisamente lo que está ocurriendo en este momento aquí, aquí al fondo, están ustedes viendo a los muchachos, a estos muchachos que se pusieron las pilas no solamente como ustedes escuchaban a ganarse esta buena calificación, sino también a poner todo lo mejor de sí para que los estudiantes de los diferentes cursos también se gocen en este English Talent Festival que se lleva a cabo aquí en el Auditorio de la Escuela Central Integrada de la sede del CAS. Este es un evento organizado por la institución educativa José Antonio Galán. Esta es por la información que se registra hasta el momento aquí en este escenario. Ustedes tienen más en estudio, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias, Carol. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Así llegamos también al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto con más enlace noticias, lo que usted quiere ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!